Bienvenidos a este tercer encuentro del primer seminario virtual internacional de historia marítima y arqueología subacuática en Euroamérica. Para el día de hoy, otro de los temas que vamos a estar abordando en este seminario nos lleva a la bahía de Portichol de Xavia, en la provincia de Alicante, España. Este lugar ha sido objeto los últimos años de un importante descubrimiento de más de 100 anclas, producto de años de prospecciones arqueológicas subacuáticas realizadas en la zona. Estas anclas son de manufactura fenicia y romana y otras son más recientes, de época medieval. A estos hallazgos los acompañan elementos líticos, maderas y otros. Para el día de hoy, tenemos como invitado al magíster Jorge Blasquez con el tema Avances preliminares en las investigaciones arqueológicas en la bahía de Portichol de Xavia, Alicante. Jorge Blasquez es graduado en historia y arqueología por la Universidad de Valencia. Es arqueólogo subacuático especializado en sistemas portuarios y comercio marítimo. Además, es codirector de varios proyectos arqueológicos en la comunidad valenciana, como el caso del tema que veremos hoy, la bahía de Portichol, el puerto de Grandia, los pecios de los Débeses y los Agües Mortes, en Valencia, entre otros. Y además, es miembro de la Asociación Nacional de Arqueología Subacuática, SONARS. Así que, sin más preámbulos, le damos la palabra y la bienvenida a Jorge Blasquez. Buenas tardes. Gracias, Rita, por la presentación. En primer lugar, disculpe por las molestias de la universidad y las comunidades ocasionadas con los sistemas informáticos, que al final siempre nos pasa lo mismo. Pues nada, muy agradecido personalmente de estar en este seminario virtual internacional para la Universidad de Panamá, al igual que todo el equipo que formamos, el equipo Portichol, que desde aquí, como representante del equipo, quiero hacer mención de la alegría tremenda de que podamos exponer una vez más nuestro proyecto a toda la comunidad científica. Antes de empezar con la ponencia en cuestión, quiero agradecer a Abner, sobre todo, la labor que está haciendo, tanto allí en Iberoamérica como también aquí en España, y por contactar con nosotros y hacernos partícipes de este gran congreso, que sobre todo está aportando muchas luces a la arqueología subacuática, sobre todo por el momento con la magistral ponencia del profesor Xavier el lunes, y lo comentábamos antes con la ponencia de ayer, en la que yo personalmente aprendí mucho de todo el ámbito iberoamericano. Bueno, para los que me conozcan y los que no me conozcan, soy Jorge Vázquez y soy posgraduado en arqueología por la Universidad de Valencia, y actualmente, junto a mi compañero Alejandro Pérez, co-director también de este proyecto, nos estamos centrando en el estudio e investigación del material metálico, en especial de las anclas, que como bien saben todos ustedes, es una de las partes fundamentales que tiene la arqueología náutica y subacuática, en especial las embarcaciones, de ellas dependen muchas vidas y mucho, al final, intereses económicos, y demás. Entonces, bueno, el proyecto en sí lo lleva el Museo de Xavier, el arqueológico y municipal y etnográfico, bajo la dirección de Joaquín Bolufer Marqués, más conocido como Chimo Bolufer, al que le tengo un gran aprecio y es un gran amigo, y la dirección técnica, Alejandro Pérez, mi gran amigo y compañero y tutor en muchas ocasiones, a quien le mando un gran saludo, y yo. Por la parte de coordinación, me gustaría hacer mención del Centro de Arqueología Subacuática de la Comunidad Valenciana, que desarrolla una importante labor dentro de la comunidad, con Asunción Fernández Izquierdo al frente de la dirección, y por último, a la Universidad de Alicante, gran institución que aboga por el desarrollo del patrimonio en general, y en especial el subacuático, de la mano de Jaime Molina, Vidal y José Antonio Moya, a quienes desde aquí les mando también un saludo, y les agradezco su colaboración en este proyecto. Vale, como colaboradores del proyecto, pues es importante destacar a estas asociaciones que veis en pantalla, a la que una de ellas pertenezco yo, y es la asociación SONAS, la Asociación Nacional de Arqueología Subacuática, que su base es la protección del patrimonio y la visibilidad de éste a través de proyectos que se están llevando a cabo en la actualidad y en un futuro inmediato, como son proyectos de las Islas Canarias, con proyectos en las Islas Baleares, en Mallorca en especial, con un proyecto de cuevas impresionante, que ha tenido mucha repercusión en las Islas, en Madrid, en Portugal, etcétera. Entonces, esta asociación, junto con las otras, merece nuestro reconocimiento. A nivel local de Xavia, destacar la aportación y el compromiso que ha cogido el ayuntamiento con este proyecto y con otros proyectos culturales de su territorio, y que sin ellos hubiese sido imposible tirar adelante las campañas que hasta el momento se han podido efectuar. La asociación Amix del Museo de Xavia, que tratan de hacer valer el patrimonio local de su territorio, con talleres, con charlas, con visitas, incluyendo a personas mayores y a personas con diversidad funcional, dentro de sus actividades, y que también a nosotros nos han ayudado a desarrollar ponencias dentro del museo y muchas más actividades. También tener en cuenta el proyecto con el soporte de Irux, el Instituto de Recerca Oceanográfica de Xavia, que se encarga a nivel de investigación y de difusión también del estudio de la costa y la biodiversidad de fauna y flora del territorio yosaviense. Desde aquí hay que darles la enhorabuena por el trabajo que ellos hacen y por el apoyo que, sobre todo durante este último año, nos han ofrecido a nosotros en nuestro proyecto. En este último año también hemos tenido la gran suerte de contar con la Fundación Sirne, que es una fundación de ámbito local también, de Xavia, que aboga por la protección del patrimonio y la divulgación del mismo, ayudando económicamente con partidas pequeñas, pero suficientes para poder trabajar y darle la recompensa que merece el territorio. Así que muchas gracias. A ellos debemos la última campaña efectuada en Xavia, así que muy agradecidos, de verdad. Y en último lugar, hablar de Áncora, cuyos miembros, algunos están en directo hoy, y me gustaría remarcar la labor que hacen a nivel autonómico y sobre todo en estos pequeños proyectos que creo que van a dar un empujón a la asociación que realmente lo merece y que lucha por este patrimonio que realmente en algunos casos puede ser que esté olvidado. Bueno, agradecimientos también para el Ayuntamiento de Xavia, como he dicho, el Museo Arqueológico y Etnográfico con Chima Bolufera a la cabeza, al Centro de Arqueología Subacuática, con Asunción Fernández, en la coordinación de este proyecto. También agradecer a Rob Ronaldson y a Dieter Jarris, como integrantes pioneros en la elaboración de una parte importante de este proyecto y que sin ellos realmente no hubiésemos tomado conciencia del potencial de este yacimiento. Luego a colaboradores y buceadores expertos como Roberto García Zendán, José Serrano Aragó y Carlos Micó, y al Centro de Actividades Subacuáticas de Bomberos de Valencia, que nos han estado ayudando continuamente en nuestras inversiones, en nuestras planificaciones, en nuestros planes de emergencia, así que a ellos también va esta ponencia dirigida. A la Universidad de Alicante, como he dicho, porque el apoyo profesional de Jaime Molina y José Antonio Moya es fundamental para nosotros, para seguir creciendo y para poder llevar a buen puerto este proyecto. Y bueno, también a las obligaciones de Xavia, su labor es excepcional, excepcional con nosotros cada vez que nos tiramos o cada vez que pedimos algún favor. Y a ellos va dirigido este proyecto en último término realmente, que es el fin que nosotros buscamos. Y en último agradecer sobre todo al codirector de este proyecto, Alejandro, gracias de verdad por enseñarme cada día y por llegar a este territorio pequeño tus investigaciones, que seguro que tendrán su recompensa pronto. Bueno, me gustaría antes de nada, antes de comenzar con el proyecto en sí, en cuestión, poneros un vídeo que elaboró la Asociación Áncora Cultura del Mar para este proyecto en concreto y que es muy cortito, no me ocupa mucho, así que espero que lo disfrutéis. Gracias. 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 Bueno, espero que hayáis podido disfrutar del vídeo y ha sido un pequeño extracto de lo que es la bahía en sí y de las actuaciones que se están llevando a cabo en un minutito muy corto. Pero como introducción a explicar en qué consiste nuestro proyecto en Alicante, creo que es una buena introducción para hacerlo. Bueno, entrando en materia, tenemos varias cuestiones y objetivos comunes dentro de nuestro proyecto que se centran sobre todo en primer término, como decía el lunes el profesor Xavier, para poder difundir y divulgar el patrimonio. El primer paso es investigarlo. Entonces nuestro primer paso siempre ha sido investigar desde un punto de vista arqueológico y con una metodología científica todo el entorno de la bahía. Aquí apunto que la bahía ha sido declarada BIC, Bien de Interés Cultural, en el año 2018. Por eso, tanto la formación rocosa que define la bahía y que luego veremos, como el territorio circundante acuático. Entonces es un bien protegido realmente por el Estado y perteneciente a todos nosotros que nos une. En segundo término, lo que queremos conseguir con este proyecto es protegerlo, tanto los restos arqueológicos existentes dentro del ámbito marino, como en el islote del portichol, ya que es una zona sensible para buceadores autónomos o aficionados a los tesoros, como una recompensa de trofeo. Entonces, eso lo intentaremos proteger al máximo para que se haga a todo el público partícipe de lo que tiene en su territorio. Y en último término, sería poner en valor este patrimonio, los avances que estamos haciendo y que se irán haciendo paulatinamente para conseguir una unión entre todos, una cohesión territorial, una cohesión social, algo tan importante como la investigación en sí. Entonces, el objetivo de crear una sensibilidad común a este patrimonio, como decía antes, casi olvidado, es primordial también dentro de lo que venimos hablando, dentro del proyecto del portichol. Con esto, como objetivos generales para la investigación, que es el campo que podemos abarcar los arqueólogos, un campo muy interesante y con una metodología específica, como ya sabéis todos, tratamos de localizar y geoposicionar los materiales subacuáticos con los impedimentos que ello conlleva, sobre todo con un proyecto menor, un proyecto humilde. Intentamos situar cada elemento en el punto correcto mediante GPS, lanzando bollas a la superficie, para conseguir un mapeo exacto de todo lo que conlleva dentro de la bahía, especialmente centrándonos en el conjunto ancórico, metálico y de posibles naufragios dentro de esta bahía. Otro objetivo para la investigación es este repertorio de anclas, tratar de individualizarlas, porque cada ancla, al final, como cada barco, como cada pecio, o como cada lugar estratégico, necesita ser individualizado. Entonces, dentro de nuestra metodología, hemos tratado de etiquetar, marcar, fotografiar, dibujar, cada ejemplar individualmente, para poder luego juntar todo ese material, todo ese registro, y conseguir hipótesis o conclusiones relativas al entorno que estamos estudiando. Este proyecto apuesta por ello, mediante fichas específicas adaptadas para cada modelo, para cada tipo de elemento, si es metálico, si es cerámico, si es orgánico, si son anclas, para cada uno, describiéndolo y ajustándolo a los parámetros que consideramos especiales de cada pieza. Uno de los grandes objetivos que durante este año sí que hemos podido ajustar más que el año 2019, que fue la primera campaña, ha sido establecer una secuencia cronotipológica de estas anclas, con tal de aportar nuevo contenido al corpus científico, que creemos que es un buen hilo conductor para abrir nuevas investigaciones y nuevas líneas de investigación dentro de este rico conjunto metálico y que creo que está siendo estudiado a conciencia para ello. Es bastante importante tener en cuenta lo que he dicho al principio de mi intervención, que las anclas son un elemento fundamental para cualquier embarcación, para cualquier precio. Entonces, poder establecer una cronología exhaustiva y una tipología determinada para cada periodo cronológico es algo que aportará luces a este sector de la subacuática. Bueno, hemos acotado áreas, hemos reacotado áreas para intentar averiguar realmente lo que significa esta bahía, porque nos estamos dando cuenta, como iremos viendo a partir de esta ponencia, de la funcionalidad de este enclave. La incorporación de métodos y técnicas digitales al proceso de documentación es algo fundamental, como se ha repetido durante estos dos días y yo también me quiero sumar a la propuesta. Hoy en día sí es fundamental tener un conocimiento mínimo en fotogrametría o en fotomosaico o en satélites o programas informáticos para poder luego toda esa información interpretarla de manera correcta. Relacionar este punto es otro de los objetivos de las investigaciones con las rutas comerciales y actividades económicas efectuadas en la antigüedad en este margen peninsular del Mediterráneo. La imagen peninsular, que como muchos de ustedes saben, es cuna de culturas y lugar de recepción de muchas influencias, sobre todo del Mediterráneo oriental y del norte de África. Y por último, como todo, comunicar los resultados periódicamente al final de cada campaña, con congresos, publicaciones, revistas, artículos, seminarios como en el que hoy estamos presentes, todo el equipo del Portichol. Bueno, entrando en, para que nos situemos, Jávea se encuentra en el vértice este del país español, dentro de lo que es la comunidad valenciana. Tendríamos Valencia al norte, Castellón al norte, perdón, Valencia al centro y Alicante al sur. Y Jávea se localiza en este enclave, muy cercano a todas las rutas que transitaban por esta vía mediterránea. Importancia también a nivel morfológico y orográfico, porque aquí es donde última la estribación de las cordilleras béticas, en el macizo del Mungo. Es un gran peñasco que acaba prácticamente en el mar, formando, con formación cretácica, formado por margas y calizas, que tiene alrededor de 750 metros de altitud, en su punto más alto, y donde se documenta una ocupación estable desde el Paleolítico Superior, sobre todo en cuevas y abrigos, también en asentamientos, en planicies, desde el Paleolítico Superior. Es importante tener en cuenta este macizo, porque divide en dos prácticamente el territorio. Entonces, al norte de este macizo se quedaría la ciudad de Edenia, antiguo cuerto desertorio en época romana, con gran importancia a nivel comercial, y la parte sur, que es donde se localiza la Bahía de Jávea y la Villa de Jávea. Entonces, es importante saber la dinámica que ocurre en este macizo, con muestras de herramientas y útiles líticos, como puntas, y muestras de ocupación en cuevas. Fíjense del dominio territorial de todo el Valle de Jávea, a través de este punto de vigilancia y de estacionamiento para estas sociedades prehistóricas, que tenían en este margen litoral, para la consecución de sus propósitos en prehistoria. La cercanía, como comentábamos, de las Baleares a este punto más oriental de España es de 48,8 millas náuticas, lo que lo define como un sitio estratégico de comercio y de rutas hacia su expansión en el Mediterráneo. Vemos que la distancia es muy asequible y hasta hoy en día hay cruceros y hay transporte marítimo que apenas tardan unas 10 horas, creo, en cruzar el Mediterráneo hasta las islas. Así que la situación de Jávea con respecto al Mediterráneo queda más o menos clara y dentro de esta bahía de aproximadamente unos 5 kilómetros de litoral vemos como se divide en cuatro áreas o fondeaderos históricamente asignados de esta forma alrededor de todo el litoral de Jávea. El primero, que se resguarda lo que hemos dicho antes de la falda del Mongó y la circun continuación en el cabo de San Antonio hasta caer en el mar, que es donde actualmente se encuentra el puerto deportivo y profesional del municipio y antiguamente también se encontraba el puerto histórico de la ciudad de Jávea. Más al sur encontramos el Fondado del Arenal, que su importancia reside fundamentalmente en su abertura hacia toda la bahía, su control, su zona de vigilancia y a las construcciones realizadas en la misma línea de costa con una importante que más adelante veremos, con una importante factoría de salazones en la punta del Arenal. Esta área no es muy rica en hallazgos subacuáticos, pero tiene su importancia también como varadero intermitente durante sobre todo la época de dominación romana. Más al sur nos encontramos con la cala sardinera, que es muy rica en hallazgos subacuáticos y que ha sido utilizada como fondeadero sobre todo de vientos del sur, de Sirocco y para la recera de embarcaciones, donde se documentan varios naufragios ya desde finales del siglo XX. Y por último tendríamos nuestra bahía en cuestión, que es la del Portichol, donde ya veamos la definición de la isla en su zona central y dividida en dos sectores, una al norte de la isla y otra al sur de la isla. Pasaremos a continuación a describir un poquito estos fondeaderos, dada la gran importancia material que tienen. El primero de ellos, el Popetango, que hablábamos, desde aquí es una vista desde el alto del Cabo de San Antonio, donde se controla prácticamente toda la parte norte del territorio de Xavia. Y en el cual, pues desde hace prácticamente 12 años, se han recuperado muestras de una infinidad de materiales. En especial cabe destacar el registro de este material metálico, en el que encontramos muestras de plomos, de hierros, de esferas. Singularmente, hemos querido mostraros algunas de las más llamativas, como en su margen superior izquierdo, pueden ver un cuerno de plomo con 12 agujeros cuadrados en su extremo superior, que posiblemente serviría como stand-dayo o similar, aunque la función no está determinada todavía. Sería una esfera, bueno, lo que parece que son dos mitades de una esfera, que serviría como algún amuleto o similar también para algún augurio de navegantes, o para guardar algún objeto preciado. En su margen superior derecho pueden ver un pasador, un pasador de bronce, donde se aprecia una cierta hendidura en su parte baja, que serviría como grifo, como accionador para algún barril o similar, y dejar que verter el líquido con los dos ganchos de arriba, poder accionarlo manualmente y así poder verter el contenido líquido en un recipiente. Algunos escandallos para conocer la profundidad, como este que tienen en su parte inferior izquierda, es realmente muy bien conservado, con una abertura circular en el extremo superior para poder engancharlo, y un ejemplo de cepo, de plomo, época romana, muy bien conservado y al que pueden ver que se le ha practicado una fotometría digital exhaustiva, al igual que las demás piezas. Es llamativa la atención, llama la atención esta pieza en concreto, que se encontró en la bocana del puerto, donde es un cepo de grandes dimensiones, aproximadamente tendrá unos 3 metros, a lo mejor no llega, donde aparecen marcas o relieves de cuatro oselets, que se llama en valenciano, o astrágalos, que suelen simbolizar la fertilidad, o un juego de tabas que se practicaba en época romana, muy abativo por su buen estado de conservación y su gran dimensión. Si lo asociamos a un ancla de madera de la época, prácticamente puede tener hasta 3-4 veces la medida con respecto a este cepo, sería perteneciente a una embarcación de gran porte que llegaría a estas costas. Aquí vemos algunos ejemplos de estos astrágalos que conserva el Museo Arqueológico del Tarragona, en los cuales aquí vemos el dibujo de un cepo similar, donde estas pequeñas altos relieves se hacen notar, igual que en nuestro caso. La relación con los juegos es de obra conocida en época romana y es una pieza que conserva en colección el Museo Arqueológico de Xavia. El segundo de nuestros fondeaderos, como íbamos diciendo, de norte a sur, es el Arenal, donde se considera esta pequeña bahía de unos 50-60 hectáreas, perdón, como la culminación de todo el Valle de Xavia, como ven en la parte superior de la imagen, y en este punto, en este espigón que está remarcado con una figura, es donde se localizaría la factoría pesquera de la punta del Arenal. En época antigua, aquí había un importante punto de aguada, que es lo que ahora se ha convertido en un puerto deportivo privado, y que les recomiendo que se pueden descargar de internet la publicación del Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia, el estudio que se hizo a finales del año 70, 1970, de este sitio en concreto, donde se pudieron llevar a cabo excavaciones que por suerte se han podido conservar dentro del museo, y que ahora mismo no gozan de la visibilidad que todos quisiéramos, por la especulación inmobiliaria y demás factores que influyen en el patrimonio también en nuestro territorio. Aquí, como decíamos, se han descubierto restos de construcciones, instalaciones marítimas, dedicadas a la producción y a la fabricación de salsas, de pescado, para decantación y víveres, como veis aquí hay en sección una balsa de decantación y llama mucho la atención in situ ver las canalizaciones labradas en la misma roca madre que en este territorio se conoce como pedra tosca, es un tipo específico de roca y que hoy en día se conservan todavía y que han nutrido de gran información al periodo romano en este punto dentro de la bahía de Xavia. Incluso se conserva un aljibe con manufactura romana, un pedestal y lo que continúa hacia el sur es lo conocido como la acequia de la Noria, que es el canal este de prácticamente 200-300 metros que va a parar a unas salinas que se sitúan en el interior en relación directa con esta factoría pesquera que tuvo su momento álgido entre el siglo III y IV después de la era y que afortunadamente se pueden observar in situ y se puede apreciar la gran labor de ingeniería que ha realizado esta cultura en el territorio. El tercero de los fondeaderos de importancia patrimonial en el territorio de Xavia es la sardinera. Aquí vemos una hortofoto del Cap Prim que divide al norte la cala sardinera que tendríamos en esta parte norte y al sur la parte de la bahía del Portichol. Aquí el director del museo junto con otros investigadores descubrieron un asentamiento de la edad del bronce con materiales que se custodian en el museo y que ha definido en cierta forma este punto. Aquí llama mucho mucho la atención varios pecios entre los que hemos elegido este para enseñarles que se encuentra a una profundidad elevada pero que aún así ha podido ser prospectado por Carlos de Juan, Asunción Fernández y Chino Blufer en el que se ha recuperado material metálico como veis como podéis ver son cuatro lingotes de cobre circulares de aproximadamente 50 centímetros cada uno que tenía que estaban en el fondo al parecer dentro del pecio materia orgánica no se conserva apenas y sí que es verdad que está muy espoliado y destruido tanto por acciones antrópicas como naturales. A su vez también se han conseguido recuperar más elementos metálicos como esta títula de bronce que tiene decoración en un extremo que parece ser como un casco y una gran variedad de clavos de arquitectura naval que nos hacen pensar en una construcción importante junto con materiales cerámicos que principalmente portaba este navio que se refieren a ánforas olearias y variantes de las cuales se ha recuperado una muy pequeña parte por lo que hemos estado comentando. En este fondeadero también se ha hecho un descubrimiento importante para dentro de la cronología del museo que es este fundibulum de la cultura etrusca el siglo 8 antes de la era en el que su estado de conservación es excepcional y del que hemos tenido la oportunidad de hacer la fotorriometría digital y junto al estudio de Jaime Vives Ferrandiz 2007 se averiguó que en su mango había la forma tan peculiar de un cisne como se hizo eco el yacimiento terrestre de Canchorrano en Badajoz donde también se encontró uno muy similar y otro de tipo palmeta este que vemos que conserva el museo sería con mango de lira y básicamente es una sujeción de un incensiario para hacer ofrendas o para depositar algún cuento y hacer alguna alguna libación a a a los dioses por último el último fondeadero consagrado es el es el del Portichol al sur del Caprim donde vemos que lo que lo define fundamentalmente es su isla que domina toda la toda la bahía esta se encuentra enmarcada al norte como decíamos por el Caprim y al sur por el Cap Negre con una una longitud de aproximadamente dos kilómetros la isla divide divide esta bahía en dos sectores fundamentalmente y tiene una orientación perfecta para situar un lugar de estacionamiento marítimo y protección de los agentes climatológicos adversos para para navegación su extensión es de 68.759 metros cuadrados y presenta una altura de 74 metros en su parte más alta el objeto el objeto de nuestro proyecto se centra en el sector sur como ahora veremos pero aún así contemplamos la 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 liberación de de otras zonas como la la parte norte que tiene 47 hectáreas y donde predominan fondos arenosos y cotas entre los 5 y los y los 20 metros la zona sur objeto de nuestra investigación abarca 58 hectáreas y predominantemente es un suelo de roca pero muy alternante con fondos de guijarros y pradera pues idónea hasta una cota máxima de 25 metros dentro de lo que es la bahía como comentábamos presenta una excesa protección de los vientos de de gregal de siroco y de levante que suelen ser lo más perjudiciales para la navegación en este en este punto y que las embarcaciones obviamente han elegido para para llevar a cabo sus transacciones intercambios paradas y lo que considerasen en este punto de la bahía en cuanto a antecedentes arqueológicos desde el 87 y sobre todo desde hace 8 o 9 años a través del centro de arqueología subacuática se han llevado a cabo intervenciones profesionales a conciencia que han sido focalizadas en documentar y recuperar el patrimonio subacuático de este punto y que han determinado una función de fondeadero histórico debido a que se han encontrado un gran registro material pero sin una función cerrada completa otros antecedentes que teníamos a la hora de empezar este proyecto fueron las fichas de los yacimientos de la Dirección General de Patrimonio hasta cinco fichas en las que vienen comentados algunos de los materiales y yacimientos que hemos ido comentando anteriormente y sobre todo las recuperaciones y donaciones de particulares al Museo Arqueológico del municipio que por desgracia no se pueden situar en un contexto preciso y es algo fundamental para la arqueología como bien saben pero que les agradecemos en mucha estima su colaboración y su sensibilidad hacia el patrimonio las las profesiones de los años 40 50 y 60 en la isla sí que documentan restos arqueológicos importantes para establecer asentamientos intermitentes en la misma en diversas épocas desde la época de admiración romana hasta el periodo medieval como como bien Ciarita al principio es tremendamente importante hablar de la isla que define nuestra bahía ya que es una formación rocosa que tiene muy buena visibilidad desde mar adentro y que se compone del estudio morfológico de sedimentología de bolos y encostramientos que se extienden por un margen sur de la misma y que define en cierta forma el fondo de la bahía vemos vemos aquí como 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 los relieves son bastante pronunciados y las paraderas de posidonia o alta vegetación se concentran sobre todo al norte en cala sardinera y un espacio muy céntrico dentro de nuestra zona de intervención al sur de la misma isla en primer lugar en línea de costa tendríamos sedimentos no consolidados y que una vez sobrepasados esos a una cota aproximada de 10 metros comienzan las zonas rocosas y alternadas con praderas de arena y círculos de jarros dentro de lo que es el relieve de la isla los hallazgos documentados por los investigadores y arqueólogos en estas centurias que han sido en la parte más plana y en el extremo más más sur de la isla en ellas pues bueno como vemos aquí se han encontrado basas de columna en especial concretamente dos y material cerámico de diferente tipología y cronología principalmente de la antigüedad antigua de la del bronce como comentábamos sobre todo por la influencia del asentamiento en Caprim al norte de la bahía cerámicas ibéricas romanas fenicio-púnicas muy fragmentadas muy dispersas pero que realmente han sido encontradas por prospecciones visuales porque realmente este asentamiento este lugar no ha sido objeto de ninguna escalación arqueológica hasta el momento por ello desde desde nuestro proyecto de arqueología subacuática creemos que es fundamental proponer tanto a la administración como al ayuntamiento como al corpus científico la escalación simultánea o paralela de este de este ismo una propuesta está en está en marcha está sobre la mesa y consistiría en empeinar concienciadamente la isla en su en su altiplano superior dividido en cuatro zonas de norte a sur para poder averiguar qué función real puede tener este este accidente geográfico con la relación de la bahía lo hemos dividido en cuatro puntos cardinales para poder presentar el proyecto y esperamos que siga a buen ritmo y que podamos llevarlo a cabo durante estos próximos años de aquí hemos conseguido rescatar algunas noticias de Gabriela Marín y Martín perdón y María Dolores Serres de las prospecciones visuales que comentábamos al principio que me gustaría compartir con ustedes porque como digo es un yacimiento que no ha sido objeto de ninguna excavación y estas muestras dan pie a ello leo literalmente algunas de las noticias la índole de los restos esparcidos andan denotan un pueblo en la isla varias son las noticias posteriores que unidas a las publicadas recientemente enumeramos nosotros para una visión general de las preexploraciones de la isla la exploró Senent encontrando agua antecerámica especialmente prehistórica y vestigios de antiguas construcciones al desmontarse y aplanarse la tierra de la isla para dedicarla al cultivo se habían descubierto restos de antigua población de pocas precisas y objetos que prueban la ocupación de estos parajes en la antigüedad parajes paredes antiquísimas fueron reaprovechadas para hacer las márgenes actuales para cultivo bueno entre otras entre otros hallazgos relatan los investigadores de esta publicación bastantes pedazos de sigelata restos de cobres y vidrios delicados incontables restos de material romano de construcción compuesto a base de cal y ladrillo rojizo triturado numerosas tejas planas con reborde buen número de ánforas rotas y algunas enteras una cadena de oro un oro de un aro de mármol de 15 centímetros de diámetro un pavimento de mármol blanco extensos y juzgamos su nombre del paseo de moros con que lo bautizaron sus descubridores algunas pinceladas más sobre sobre la isla del portichol que también se han encontrado dos sepulturas muy cerca de allí intactas cubiertas con losas de enterramientos humanos con con ajuar de lucernas y diversos objetos brillantes muy frágiles a su vez se han encontrado canalizaciones labradas en la misma roca madre de la de la isla que quieren decir que la función que cumplía que cumplía esta esta isla era también de abastecer de agua pura donde se ve la canalización labrada en la roca para ser recogida por las embarcaciones la importancia es excepcional de este hito y y así le demuestra su morfología aquí vemos en el bolo de dron como como a pesar de la alta vegetación que cubre la zona es se pueden averiguar o intuir algunos caminos y márgenes obviamente están reaprovechados de antiguas construcciones como hemos presentado que denotan las intervenciones realizadas en los años 70 60 y 70 del siglo pasado los paralelos en el mediterráneo son muchos aquí les mostramos cuatro imágenes de cuatro islas que han sido investigadas a conciencia y que han resultado satisfactorias en cuanto a ocupación y asentamiento histórico la isla del fraile en águilas en murcia la isla de escombreras en mazarrón la isla de cabarca en alicante al sur y la archiconocida yeta esbañez en el campeño alicante donde hay una una cronología muy extensa muy bien representada y por diversas culturas del mediterráneo cabe citar aquí un proyecto internacional de protección de estas islas sobre todo para proteger la biodiversidad de algunas de ellas por la presencia de especies endémicas que también tenemos en el portichol con alguna especie de gaviota y algún vegetal una planta endémicas de la propia isla bueno hemos dividido la ponencia en la primera campaña que efectuamos en años 2019 que consistió básicamente en una prospección visual del sector sur como hablábamos que es donde teníamos más noticias de hallazgos y de materiales recuperados en el museo nos dedicamos a delimitar áreas de afección para poder estudiarlas y posicionarlas el repertorio de anclas que se estimaba era de unas 15 acabó siendo en la primera campaña de más del doble bueno lo que hablábamos de la metodología científica de cada elemento individualizarlo fotografiarlo dibujarlo in situ con croquis filmado y demás y y el plan de poder ver si era viable elaborar una ruta subacuática alrededor de las anclas siendo muy adaptable a los niveles de submarinismo ya que las profundidades varían entre los 7 los 15 16 metros y la idea de revalorizar el patrimonio y establecer un contexto preciso para poder estudiar este punto nos centramos en el sector sur como hemos dicho por la cantidad de noticias orales y testimonio material abarcando una extensión de 58 hectáreas que es una extensión considerable para más inri a nivel subacuático al principio fueron meses duros pero enseguida a los 3-4 inmersiones planificadas nos dimos cuenta del potencial que tenía este sector y a día de hoy todavía no nos planteamos salir de aquí porque sigue nutriendo de información a la investigación arqueológica la definición de la isla siempre presente en medio y la división en dos sectores de la bahía como como hemos dicho al principio de la ponencia uno de los objetivos era crear una ruta visitable subacuática para buceadores en los que Dieter Jarry en Rapp Ronaldson un poco en Asunción Fernández y Chimo Blufer fueron los principales mentores de la misma estableciendo un tipo de ruta similar a la que veis en pantalla con una profundidad adecuada para el buceo autónomo recreativo y una duración estimada a día de hoy esta ruta ha podido evolucionar gracias a la investigación paralela incluso nos planteamos establecer varias rutas alrededor de estos artilugios dada la gran cantidad que estamos descubriendo en el sector sur sería una ruta sencilla para diferentes niveles pero siempre siempre con la conciencia bien limpia sobre sobre la protección y la salvaguarda de este patrimonio dividimos en este primer año el sector sur en siete parcelas más o menos equidistantes entre sí y con unas dimensiones parecidas las más cercanas a costa intentar hacerlas más pequeñas y las más alejadas expandirlas hacia los límites de lo que está considerado como bien de interés cultural así prácticamente a la semana de inversiones de campaña ya teníamos este mapeado dentro de la bahía donde podemos observar la gran cantidad de puntos dispersos realmente al principio alrededor de toda la bahía materiales cerámicos cerámica común anfórica cerámica común de uso ánforas sí que es verdad que en un principio todos los indicios se corresponden con los de un fondeadero histórico que poco a poco va tomando otra forma el repertorio de anclas en esta primera campaña llega a las 36 como hemos comentado identificando una gran concentración en el centro de la bahía donde se localiza una donde localizamos una zona de fondeo muy bien definida con una cronología algo dispar pero con mayor material tardo antiguo y medieval incluso moderno con respecto a otros materiales suelen ser anclas más grandes o cepos con más potencia y peso tonelaje a lo que la segunda campaña reforzaríamos nuestra hipótesis primero con estas anclas como comentábamos se ha procedido a hacer un inventario exhaustivo y una documentación con fichas específicas de cada una de ellas un dibujo digital y una localización dentro de la parcela aquí hemos querido mostrar un estudio básico de lo que es un ancla y sus partes ya que es importante para nosotros porque cada parte es tan importante como cualquier otra para poder determinar tonelaje tonelaje del navío o el porte de cada ancla para poder conseguir un porte total de las que podría llevar un barco a bordo en el momento del abandono o del naufragio de arriba a abajo rápidamente vemos el ojo de arganeo que es donde va inserto el mismo arganeo la parte superior se denomina chaveta el soporte de cepo iría inserto dentro de la chaveta con una barra metálica la caña es el eje longitudinal tenemos dos brazos uno a cada lado de la caña que terminan en la punta de diamante o cruz que es donde se cruzan ambas ambas partes y en época moderna ya se empiezan a poner mapas o uñas a los extremos de los brazos el cepo como vemos en este dibujo de Vicente Sevilla iría longitudinalmente perpendicularmente a la caña o en otros casos en la misma dirección dependiendo de la función que querían que desempeñase este cepo y hemos querido coger como muestra el trabajo del codirector de este proyecto de Alejandro Pérez Prefasi para mostrar la importancia de saber cada parte lo que pesa lo que puede medir para conseguir una hipótesis acertada sobre el ancla a su vez sobre el navío el ENSU-TFM coge un ancla recuperada del área de Morosanto en Alicante y le aplica unas 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 tablas en este caso francesas de René Ferchot-Renaud donde en cada parte del ancla está individualizada con lo con lo con las dimensiones de la misma y el el tonelaje aparece en la columna izquierda aproximado de lo que podría pesar ese artilugio este es el ejemplo de Alejandro Pérez de la ancla de Morosanto y el trabajo de Fortrameteria Digital que ha sido un referente para nosotros dentro de nuestro proyecto y dentro de todo el registro que estamos llevando a cabo con cada una de nuestras de nuestras anclas bueno lo que decíamos del cálculo del peso volumétrico es importante y que en este caso a él incluso le salía un peso volumétrico diferente al al estimado con con la aplicación de estas tablas y de estos estudios a cada parte del ancla las fichas específicas que ha elaborado el codirector las hemos individualizado en partes de cada ancla poniendo un contexto tipología posible función la cronología el material de que se está hecho y después cada elemento del ancla individualizado para poder tener una idea completa y secuencial de la forma de producción y características de cada ancla diámetros medidas largos brazo izquierdo brazo derecho mapas arganeos todo es importante tan importante como la vida de cada pasajero que iba a bordo del barco que portaría estas anclas además dentro de nuestro proyecto hemos tratado de añadir nuevas concepciones a la investigación con tablas de material y tablas de motivo o rotura de pérdida de cada parte del ancla confirmando que en el portichol hay estos porcentajes de anclas líticas indeterminadas plomo y madera y de hierro las mayoritarias vemos que son las de hierro con un 69% plomo y madera un 12% líticas un 15% indeterminadas hasta el momento un 4% la extracción de las anclas de hierro mayoritarias en roturas concluyen que han sido partidas por la caña del 58% de las mismas por el cabo y por el arganeo el 21% esto hace corroborar la conocida hipótesis de que en época moderna las anclas solían romper por la caña y los brazos hasta que estos se refuerzan de manera que cambia esta tendencia y que queda muy bien representada dentro de la bahía del portichol obviamente es un es un es un un campo en proceso de estudio que se irá desarrollando y que iremos anexando continuamente los materiales que vayamos documentando dentro del proyecto en primer lugar por cronología me gustaría hablarnos de anclas líticas llama la atención la gran cantidad un total de 8 dentro del sector sur de la bahía recordemos que estamos dentro del sector sur con una mitología específica de documentación como hemos estado comentando y que hace estirar la cronología a épocas que se consideran al menos perromanas dentro del Mediterráneo tenemos algún paralelo en este Mediterráneo con la famosa representación del vaso del British Museum con este negativo donde vemos como uno de los marineros utiliza un ancla de un orificio de características similares a las encontradas o el ancla que recuperó la Universidad de Chipre que lleva jeroglíficos inscritos tallados en la misma roca y que podría evidenciarnos una procedencia más antigua dentro del imperio egipcio del periodo egipcio de dominación que luego pasaría a influencia fenicia al oriente del mediterráneo y que de ahí como primeros navegantes dentro del mar nuestro se expandiría hacia diferentes costas del mediterráneo llegando posiblemente a las nuestras y de lo que podemos sacar la conclusión estimada de que podrían pertenecer a esta cultura de primeros navegantes como decíamos ocho anclas líticas dentro del sector sur una potala que es de época moderna reutilizada con marcas de cabo seis anclas de un agujero con morfología irregular predominantemente ovalada y un caso excepcional de una de dos agujeros aquí tenemos los dibujos arqueológicos donde vemos las secciones como esta que se encontraba en el sector sur de la bahía del portichol la que vemos que realmente tiene dos agujeros lo que pasa es que uno se llegó a hacer totalmente y el otro se encuentra cegado porque no dio tiempo a ejecutarse lo que nos indica también un proceso de elaboración posiblemente en el mismo momento de embarcar o desembarcar y necesitar de un artilugio tosco y sencillo para poder parar el barco o llegárselo momento de recuperación de este ancla con la colaboración de Rafa Martos y el club náutico de Xavia con Globo y de la metodología más científica posible se llevó a cabo y actualmente se encuentra depositada en el museo en el patio del museo algunos ejemplos de las documentadas por el equipo del Portichole durante esta campaña 2019 vemos la gran envergadura de las mismas y el gran tonelaje y hemos encontrado también pues otros artefactos que se usan como tal como 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 bloques de pedra tosca que hablamos al principio por pescadores y faeneros que tallan la misma roca y las usan como anclas en momentos determinados para sus labores y que hacer cotidianos el espectro avanza con la introducción del plomo sobre todo en cepos y aquí vemos los cajetines o moldes que se utilizaban en época prerromana para insertar dentro de los mismos plomo líquido desecho y reforzar el peso de estas anclas que fundamentalmente eran de madera construidas en madera un ancla en madera realmente no pesa lo suficiente para poder para una embarcación grande entonces el refuerzo que se hacía era a través de verter plomo líquido y posteriormente solidificado dentro de estos cepos que servían como refuerzo a la labor y función del ancla aquí tenemos varios ejemplos que hemos podido documentar perdón dentro del estudio de la bahía en este caso vemos como presenta una fractura longitudinal a lo largo del mismo con remaches metálicos a cada cierto tiempo para conseguir reforzarlo y que cumpla su función dentro del mismo un caso excepcional también dentro del registro material metálico es este plomo de factura pre-romana seguro que presenta un estado deficiente de conservación pero que sí que ha podido conservar unos pequeños apéndices en la parte central que servirían para destacar dentro de las barras de madera el plomo y asegurarlo de tal forma que el ancla cumpliese su función que vemos en la sección donde aparecen los dos apéndices a cada lateral del elemento y que servirían para ello paralelos de este tipo de cepos apenas encontramos tres en el mediterráneo uno de ellos sería este otro el barco de Mahal Shipp y Michael Mahal y en el mazarrón de Murcia donde se ha encontrado un cepo muy similar a este con su ancla in situ de madera y que como comentamos cumplía la función de asegurar la pieza dentro de la caña del ancla avanzando en cronología en época romana los restos y yacimientos del territorio de Javia son numerosos llegando a 29 yacimientos alrededor de todo el valle y algunos en en el litoral del mismo relieves altos relieves en mármol prensas de vino o pavimentos marmorios son algunos de los hallazgos que se han documentado por parte del museo investigadores y en ámbito subacuático en esta campaña hemos podido documentar varios cepos y refuerzos de anclas de plomo en un contexto unitario estos cepos y estos lastres han encontrado en perdón en un área menor a 10 metros lo que puede evidenciar que pertenecen a un mismo ancla a una misma ancla posiblemente asociada a un mismo navío para ello se necesita avanzar en términos de excavación y demás para poder averiguar realmente la procedencia de estos artilugios que como decimos sí que están en un contexto unitario dentro del museo se realiza el inventario de piezas metálicas antes de estas campañas se tenía constancia de 23 piezas de plomo 11 cepos algo excepcional dentro del territorio mediterráneo dos zunchos que sería la parte que agarra los brazos y la caña por la parte de abajo dos arganeos y ocho lastres o refuerzos de ancla como comentábamos es un caso también curioso la cantidad de arganeos que conserva el museo todos estos de época romana con sección cuadrada y doble agujero uno de sección transversal a la caña y otro donde iréis inserta la caña para cumplir esa función de refuerzo al peso necesario para parar un navío la fotograma digital a cada una de las piezas está siendo parte del inventario renovado del museo y durante la campaña se ha seguido llevando a cabo con una metodología científica exhaustiva para poder extraerlo de su ámbito marítimo y hacerlo partícipe al público en general es importante esta fotogrametría porque nos hace ver observar la gran cantidad de corrosión que presentan estos elementos que muchas veces son objeto de confusión tanto para investigadores como para buceadores aficionados ya que muchas de ellas encuentran partidas por querer tocarlas y manipularlas y que acaban fragmentándose porque realmente están tan mimetizadas con el entorno que no se aprecian para nosotros son confusas porque realmente no te dan una medición exacta de cómo sería el elemento pero con estudios y investigaciones al final se consigue averiguar aunque es una ardua labor para cualquier arqueólogo subacuático teniendo en cuenta el estado en que se encuentran también ha participado el grupo de la Guardia Civil para ayudar en la extracción de materiales una extracción muy selectiva ya que la primera norma de la Unesco de los planes generales y cartas es la no extracción que nosotros llevamos a rajatabla pero en otras ocasiones es necesaria su extracción porque corren un gran riesgo de expolio y se ha hecho a conciencia para poder salvarlas de cualquier mano intrusa en cuanto al material cerámico recuperado en esta primera campaña hemos tenido materiales de importación griega como esta pátera una lambolla 22 ática de barniz negro con decoración a palmetas o este plato campañano A donde presenta un estado de conservación muy bueno y serviría para empezar a hablar del material cerámico en este proyecto que obviamente tiene relación con el ámbito marítimo que serviría de útil para los personajes a bordo de cada una de las embarcaciones esto nos habla también de un comercio fructícero que llega hasta bahía desde diferentes puntos del mediterráneo más materiales fotografiados y documentados durante la campaña como foras tercios superiores incluso alguna rueda de moler alguna muela conservada en su totalidad y en buen estado de conservación que nos hablan también de una dinámica cotidiana a bordo de las embarcaciones donde incluso podrían llegar a moler grano para el abastecimiento de la tripulación una de las grandes sorpresas durante esta campaña ha sido el descubrimiento de un cargamento tardor romano asociado a los siglos 4 y 5 de esta tipología de ánfora que es inédita en la investigación en el corpus científico y que nos está llevando a pensar en la posibilidad de la existencia de un naufragio asociado a este tipo de ánforas obviamente de una dimensión menor pero que es realmente una buena noticia para la investigación y para la comunidad científica son muy curiosas esta tipología es un contenedor de apenas 60 cm de diámetro de altura perdón con una boca muy estrecha y que por paralelos podemos asociar aunque todavía se encuentra en proceso de estudio con alguna de estas variantes anfóricas pertenecientes a la de arriba que corresponde a las ánforas del Mojón del litoral de Murcia las fábricas de los talleres de Murcia donde vemos este cuerpo estilizado con asas al borde del cuello que parten del borde del cuello y acaban en el hombro y un pivote más largo el tipo de que hay 19 de producción lusitana a lo mejor sería más más acorde a esta tipología que repito está en proceso de estudio ya que la boca la abertura de la boca y la forma de las de las asas corresponde más a a nuestra tipología que como repito y como suele pasar con el material tardío de la época romana no está tan desarrollado como quizás si los primeros siglos imperiales o republicanos estos contenedores creemos que podrían transportar algún tipo de salsa específica en pequeñas cantidades algo que serviría para una élite de la sociedad romana la planimetría en blanco y negro sobre la ortofoto de la bahía la sitúa a resguardo de la de la isla en un fondo predominante de arena con alternancia de alguna roca y posidonia presente a lo largo de todo el sector sur de la misma la planimetría en color detalla mejor esta disposición esta dispersión de ánforas donde vemos que en apenas cuatro metros conseguimos rescatar cinco contenedores simplemente con una prospección de visu ya que ya que los permisos y demás que ostenta el proyecto de momento se remiten a eso del riesgo de espolio se decidió extraerlas pero la documentación está ya hecha entonces en futuras campañas se intentará reconstruir el lugar y centrarse en esta zona de afección que puede ocasionar resultados favorables a la posibilidad de haber un naufragio in situ en este punto aquí hay una muestra de la extracción durante la campaña previa documentación in situ y siempre con la supervisión de seguridad de un buzo para la misma avanzando en cronología en época islámica el mapeado que vemos en el territorio de Xavia es también muy extenso y muy numeroso con 28 yacimientos documentados estando también presente la isla en cronología medieval materiales recuperados de esta época algún cántaro algún contenedor más grande de tradición bereber hacen alusión a esta ininterrumpida ocupación del lugar cronología moderna también hemos recuperado algún material más escasamente llama la atención la gran variedad de pipas de Kaolin que conserva el museo en este caso recuperamos parte de una de las mismas que empiezan a comercializarse a partir del siglo XVI con el comercio del tabaco y suelen ser de importación inglesa o holandesa que llegan a nuestras costas porque básicamente hay navegantes que llegan hasta las mismas como como cada final de campaña se procedió a la a la al comportamiento de de los hallazgos y de las metodologías utilizadas en diferentes congresos y seminarios además de con la ayuda de las asociaciones que hemos enumerado al principio de charlas divulgativas y presentaciones en prensa de los avances y el recorrido que esperemos que tenga este proyecto en 2020 pasando ya a la campaña de este año se ha considerado seguir con la prospección visual atendiendo al permiso exhaustivo de la consellería delimitando nuevas áreas y restos de los posibles naufragios con dos nuevas zonas calientes descubiertas la tipología y la secuencia cronotipológica de las anclas continúa presente y incluimos en este año o nos incluyen la posibilidad de hacer alguna cata manual y pasar algún detector de metales en zonas propensas a los hallazgos restando más atención a la geomorfología y relieve de de la bahía vemos como hay la zona central un área dominada por la Posidonia y a su vez alguna línea de relieve que que identifica algún accidente montañoso importante por por los para los navegantes ya que son escollos difíciles para la navegación y que suelen ocasionar accidentes durante las travesías o las maniobras de entrada y salida a este puerto o fondeadero histórico el conjunto de materiales extraídos y documentados en la campaña 2019 se sumará al de la 2020 vemos el mapeado del área con una heterogeneidad de materiales donde predominan por encima del resto las anclas las cuales aumentan al final de la campaña en casi 50 perdón identificando un nuevo área de fondeo al sur de la isla al abrigo de la isla con tipologías más antiguas con materiales cerámicos y metálicos asociados a culturas preromanas y romanas esta nueva hipótesis toma fuerza con las paralelas investigaciones cerámicas que veremos a continuación pero identifican claramente la concentración de anclas en dos zonas diferentes del sector sur de la bahía cosa que indica que todas o casi todas las embarcaciones buscaban un refugio natural o bien para comercializar o bien para descansar o bien para repostar durante su ruta la profundización en esta campaña de la secuencia cronotipológica ha tomado una forma gracias en parte a expertos investigadores como la clasificación de capitán que vemos en pantalla donde establece una secuencia de tipológica de anclas adscritas fundamentalmente al periodo romano la primera las divide en cinco tipos A, B, C y D C y E la primera asociada a cultura republicana periodo republicano perdón con los brazos en V una morfología muy clara en V pasando al imperio romano en forma curvada los brazos más adelante divide el imperio romano con el ancla tipo C donde las puntas de los brazos se abren ángulo y la parte longitudinal es más plana que evoluciona en el romano tardío y a bizantino con un ancla totalmente en forma de cruz y las puntas hacia arriba cosa que en el tipo E según Capitán se vuelve al contrario siendo invertida esta tipología de brazos para hacerlas al contrario llama la atención el paralelismo que encontramos dentro de la bahía porque llegamos a identificar cada una de estas cronologías dentro del material y del registro que tiene el portichol para el periodo republicano con una forma marcada en V vemos este ejemplo que como os comentaba engaña tanto a buceadores como a investigadores la sección y su morfología realmente externa ya que la capa de corrosión puede llegar a los 20 centímetros cuando realmente su núcleo principal estaría alrededor de los 8 o 10 centímetros de grosor un ejemplo del alto imperio romano según la tipología de capitana adaptada al registro del portichol donde la morfología ya cambiaría sobre todo los brazos en forma de U para cumplir con las exigencias de la embarcación su sodicha otro ejemplo del mismo tipo de ancla con la gran capa de corrosión donde aquí ya se introduce un arganeo visible y que tiene su nivel de conservación un buen exponente en el tipo C o denominada Dramon que está muy bien definida por la historiografía y la secuencia de capitán que vemos fielmente representada en el número 43 de inventario en el portichol con lo que caracteriza a esta ancla es la perpendicular que forma los brazos y las puntas hacia arriba de los mismos y sobre todo la sección circular de la caña para este tipo de anclas romanas ya en imperio romano tardío imperio bizantino pasando al siglo quinto encontramos este tipo un capitán en forma de cruz latina prácticamente con las puntas bien definidas a los laterales en sentido opuesto esta tipología de ancla es la mejor representada en la bahía y vemos varios ejemplos de las mismas donde hemos intentado reflejar en las fotografías la morfología de cada una de ellas con esta marcada cruz latina y las puntas de cada extremo subidas hacia arriba la secuencia cronotipológica de esta cultura estaría como hemos dicho fielmente representada en la bahía donde se individualizan según la tipología de capitán cada una de las etapas y se visualiza de buena forma la evolución constructiva de las mismas a pesar de como digo de la gran capa de corrosión que las cubre para el último tipo también hemos encontrado varios ejemplares donde la disposición de los brazos es invertida con respecto a las anteriores fíjense en la complicidad de ver estos artilugios en el fondo marino con la mimetización que sufren al estar tanto tiempo en un ambiente marino y que conseguimos identificar con un estudio exhaustivo de cada individuo la evolución es patente queda patente con esta cronotropología y seguirá el proceso de documentación exhaustivo que se está llevando a cabo con mediciones precisas con señalización de gps radiales de búsqueda etcétera que caracteriza a la disciplina subacuática en todo el mundo hay algunos ejemplares de época bajo medio legal que se caracterizan por la inclusión de muñones en la parte alta de la chaveta que sería una barra de hierro inserta entre la caña y que en ocasiones serviría de soporte paralelo a los cepos como en este caso que presentamos donde se observa perfectamente las dos protuberancias a cada lado de la caña para cumplir con la función anclas de época moderna con brazos más alargados más robustas con más tonelaje que también se encuentran en el fondo y que serían un paso previo a este ejemplo archiconocido del ancla francesa de Brest donde se caracteriza por la inclusión del cambio de dirección en brazos unidos al final en la punta de diamante y la inclusión de mapas triangulares a cada extremo de los brazos incluso hemos llegado a documentar un ancla de final de mediados finales del siglo XIX con los mapas tipo Rogers que serían añadidos a posteriori con una morfología diferente a los vistos con anterioridad con este con esta ondulación en la parte próxima a la caña y la forma triangular más redondeada de los mismos un caso excepcional sería este ancla que se encuentra desnuda abierta totalmente sin costra donde se puede apreciar el trabajo de los maestros ancoreros para su fabricación en ella vemos como está hecha a base de tochos como vemos en el dibujo y estos tochos se encuentran sujetos por bridas metálicas en sus diferentes partes para unirlos en conjunto esto es un caso excepcional como comentábamos y me gustaría ponerles un vídeo para que vean la 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 elemento in situ en el momento de de su de su descubrimiento ahí vemos en primer plano las bridas metálicas de sujeción y las barras de tochos de los brazos que unen con la caña en su eje longitudinal también hemos encontrado un caso extraño de posiblemente una ancla reutilizada en época moderna con cepo de hierro y de tipología de rezón con cuatro brazos que salen directamente de la caña están fijados directamente a la caña del mismo ancla aquí tenemos el dibujo y donde se conserva enterrado en el sedimento la parte alta de la cheveta con el arganeo la documentación exhaustiva y específica de cada ancla se hace rigurosamente con la importancia de adoptar formación específica en arqueología y en buceo con la posición de no invasión para el artefacto y la buena documentación visual y gráfica también se ha recuperado durante esta última campaña material cerámico de diferente cronología como esta páttera de terra sitchilata ánforas o tercios superiores de las mismas de diferente tipo como púnico busitanas a la parte inferior derecha o galúa cuatro alto imperiales o diferentes tipos de que hay de manufactura africana o posteriores como los gibre andalusis o platos o candiles medievales feudales de producción local el material metálico inventariado ya en el museo y reinventariado durante las campañas sigue estando muy presente en esta bahía como con diferentes piezas como campanas una bombarda de molinete de época moderna o ponderal de plomo con forma de morfología anfórica o un escandallo para de mano para conocer el tipo de fondo donde se iba a fondear por las embarcaciones un hallazgo excepcional durante esta campaña fue el descubrimiento de una parte de una bomba de achique perteneciente a una embarcación que se encontraba como ven doblada totalmente por el centro a causa de algún accidente o similar ya que su morfología correcta sería más longitudinal como se aprecian las ilustraciones de María Crespo donde serviría para desahogar la sentina de la embarcación desde dentro de la misma es una tubería de plomo con una sección circular y una barra metálica en el interior para intentar reforzarla ante posibles golpes o accidentes a bordo de la misma a su vez los dos puntos calientes que este año se han localizado han sido uno un precio o lo que pensamos que puede ser un precio menor con ánforas de ser 20 variantes muy fragmentado y prácticamente desaparecido pero el que podemos pensar que puede existir la huella del mismo ya que sí que existen contenedores conservados in situ aparte de la gran cantidad de fragmentos que se reparten por todo el fondo en estas planimetrías en blanco y negro vemos la planimetría real del campo de fragmentos y la supuesta hipótesis de contenedores que se han visto parte o en parte de ellos enterrados pero que no hemos podido efectuar trabajo de excavación debido al momento en que se encuentra el proyecto en la actualidad la presencia de estos contenedores dista de los otros bastante habiendo gran concentración fragmentos y partes de este cargamento con respecto al otro que sí que se conservan elementos unitarios completos y bien conservados a unas cotas también diferentes que surgen dentro de la misma bahía el segundo punto caliente o de afección sería otro cargamento identificado entre los siglos segundo antes de la era y primero después de la era donde se han se han documentado diferentes diferentes anforas diferentes contenedores completos como como greco-italicas o ovoides además de la eslamboya que que se presentan en mayor número localizadas en esta parte sur de la isla a resguardo de los vientos y corrientes que antes hemos ido comentando en la introducción el plano de situaciones la planimetría de situaciones es muy visual a color de la dispersión de los restos en el fondo predominantemente de arena donde se combina con posidonia y roca y barras de roca pero que dejan un repertorio que da indicios a pensar de un posible cargamento en este en este punto de la bahía aquí he querido compartir con ustedes un pequeño extracto de las labores de documentación no invasivas en este en este punto donde podemos ver que prácticamente se encuentran los contenedores enterrados y que la primera norma de la invasión se cumple fehacientemente por los investigadores La discusión principal que surge es realmente acerca de la función que tendría el portichol entre estos dos conceptos que concluimos nosotros que pueden ser complementarios es decir concluimos que puede ser un portofondeadero ya que características de uno y de otro son abducidas por el portichol en su totalidad vemos que la topografía del lugar es adecuada tiene un buen tenedero las profundidades son adecuadas para el fondeo y el comercio de mercaderías no se han encontrado estructuras en tierra es verdad quizás hayan sido perecederas en el tiempo o como pasa en otros puntos o simplemente se ha hecho un comercio acaecido en fondeaderos de intercambio de embarcación a embarcación o simplemente de varado en puerto varado en playa es importante tener en cuenta que la isla es un abastecimiento de agua dulce y un lugar de ocupación estable en la misma la vinculación con el entorno es muy definitoria ya que hay factorías pesqueras alrededor y sobre todo hay estructuras de vigilancia como es la torre del portichol que se encuentra en lo alto del fondeadero en tierra firme con posibilidades de vigilancia y señalización para las embarcaciones es importante también tener en cuenta que la comunicación via terrestre que surge en esta ensenada es ideal idónea para transportar mercaderías desde el agua hasta tierra firme y a posteriori al núcleo de población interior con el kamikabanes que surge en esta ensenada y articula toda la vertiente sur del territorio sí que es cierto que vemos como en el norte de Alicante surgen varios lugares de fondeaderos sin infraestructuras portuarias pero sí que cumplen esa función de porto improvisado o porto estacional como podría ser Altea o Calpe o la misma Xavia en diferentes puntos pero que en el portichol dado la gran cantidad de registro material y los condicionantes que estamos comentando podría situarlo en un nivel superior al de simple fondeadero en diferentes épocas culturales en estos puntos que hemos comentado como por ejemplo en Denia vemos abajo sí que hay estructuras de pilotes ígneas que pueden ser perecederas en el tiempo en este caso se han conservado al estar tierra adentro pero en otros casos no se conservan al ser perecederas y ser materiales orgánicos que se consumen por el avance de la costa y la acción natural del clima fondeaderos del norte de Alicante que comparten características con las del portichol pero como venimos diciendo presenta más características para considerarlo un puerto dependiendo de qué cronología que un simple fondeadero de parada o de descanso para las embarcaciones estructuras de vigilancia como la torre del portichol o el promentorio del cap de San Martín al norte puntos de aguada en la propia isla del portichol o en la fontana la punta del arenal como hemos visto anteriormente las fraturillas de producción talleres de fabricación cerámica como la rana al interior del territorio y núcleos poblacionales conocidos como de Xavia Odenia así como la comunicación a través del Kamikaban es de trascendencia e importancia histórica fundamental para el territorio articulando toda la vertiente sur del municipio aparte de la excesa protección de agentes climáticos y la personalidad con un buen fondo y un buen tenedero para el intercambio de mercaderías y el fondeo de barcos en esta ensenada como resultados y conclusiones a partir de estas dos campañas de investigación extraeríamos dos zonas documentadas de fondeo en el sector sur la primera en el centro de la bahía y la segunda al abrigo de la vertiente sur de la isla como hemos mostrado en los mapas anteriores la cronología se extiende a más de 2.500 años sí que es cierto que hay materiales que no se encuentran en un contexto cerrado pero sí que es cierto que otros materiales sí que están en un contexto cerrado que se puede relacionar en su conjunto para establecer líneas de investigación e hipótesis concordantes con la labor de puerto del portichol en ciertas épocas y cronologías antiguas se han conseguido se consiguieron recuperar anteriormente a las campañas 23 partes de anclas que se encuentran en el museo y durante estas dos campañas 48 más solo en el sector sur de la bahía teniendo la certeza de que existe más de 100 solo en este sector y sin contar la parte norte y la parte este de la isla que no se ha prospectado ni se ha investigado con metodología científica exhaustiva concluimos que la evidencia de un tráfico comercial es indiscutible dado el registro material que presenta sobre todo en dos cronologías una asociada a época tardorromana y otra asociada a época medieval los tres cargamentos o posibles cargamentos localizados de Visu a los que faltaría sumar una excavación para poder comprobar la relación con naufragios o no y sobre todo la irrupción de una nueva tipología anfórica tardía del imperio que no se tenía constancia hasta el momento la discusión entre puerto y fondeadero es otro de los resultados como hemos comentado y sobre todo la necesidad de una excavación paralela para entender en conjunto toda la bahía de la isla y del ámbito subacuático que obviamente tiene una relación intrínseca entre ellas como colofón hacer mención del magnífico museo arqueológico y etnográfico Soler Blasco del municipio de Xavia donde destina varias salas del edificio a la arqueología subacuática y donde se pueden observar multitud de restos de excavaciones terrestres actuaciones subacuáticas entre un repertorio muy completo de material etnográfico de ámbito local incluso se ha podido efectuar dos reconstrucciones de anclas romanas con los originales de cepos y zunchos en este museo que como digo os recomiendo encaracidamente si podéis ir alguna vez por el norte de Alicante vale mucho la pena y se encuentra muy bien distribuido dedicando especial atención al patrimonio subacuativo a su vez se encarga de publicar periódicamente monografías hasta el momento han editado tres tres volúmenes y esperemos que próximamente se invita algún número dedicado a este patrimonio cultural subacuático tan representativo de este territorio como valoraciones del proyecto nos quedaría la sí viabilidad para crear un museo o parque arqueológico subacuático de Anclas la recreación virtual del patrimonio subacuático en el museo se hace indispensable para hacerlo llegar al público igual que las impresiones 3D para gente con diversidad funcional o gente ciega o personas mayores etcétera que hagan unir y hacer partícipe al público para intentar interrelacionar una cohesión territorial con este patrimonio sensible a la destrucción y al espolio esclarecer e interrelacionar el asentamiento de la isla con la función de la bahía controlar con esta ruta o este parque la destrucción y el estado de conservación de las de las de las anclas y de sus partes y como norma fundamental que hemos hablado al principio proteger difundir y poner valor el patrimonio cultural subacuático del Mediterráneo Para finalizar las perspectivas a desarrollar en los próximos años por el equipo del Portichol y los colaboradores que participan con nosotros en cada campaña serían estos continuar con la investigación para intentar crear una base de datos cuantitativa y cualitativa en exclusiva y en extensión hacerla a toda la bahía de Xavia Con la ayuda de la Universidad de Alicante incluir la investigación en otras líneas propias de la universidad para darle un tratamiento científico riguroso Intentar conseguir por parte de la administración un proyecto ímbrice de excavación tanto en la isla como en la bahía para dotar de oportunidades al estudiantado con tal de formarles en estas disciplinas en un ambiente propenso a ello sin posibilidades de riesgos y dentro de condiciones dignas tanto para ellos como para los arqueólogos directores y técnicos Mejora la visibilidad y puesta en valor hacer un proyecto puntero en tecnología digital y recreación virtual como hemos ido hablando a través de la infraestructura del museo para tratar de hacer extensible esos yacimientos fuera de su entorno natural en el que se encuentra y convertir en definitiva al portichol en un modelo de sostenibilidad arqueológica dentro de la unión o fusión entre sociedad y patrimonio Por último y como abogan muchas de las asociaciones que hemos querido hacer mención en esta ponencia revalorizar la procesión y al grupo interdisciplinar necesario para llevar a cabo cualquier proyecto arqueológico tanto en tierra como en agua Bueno Sin más les dejo una bibliografía de referencia en la que participan varios integrantes de este proyecto o investigadores conocidos que han hecho buenas labores en el territorio valenciano que si les resultan de interés a cualquiera de ustedes les puedo hacer llegar sin ningún problema de aquí a nosotros continuamente nos sirven para para nutrirnos y para poder avanzar en la investigación de este territorio alicantino Así que sin más agradecerles la atención y muchas gracias por estar ahí invitarnos a compartir con ustedes nuestro humilde proyecto actual y de futuro Gracias Muchas gracias Jorge por esta magnífica presentación que sin duda pues ha sido bastante nutritiva como todas las que hemos estado escuchando desde el día lunes ya tenemos algunas preguntas sin embargo quería antes de pasar a ellas hacer hincapié en algunas de algunos de los datos que nos has comentado el día de hoy en esta presentación sobre todo en la importancia que tiene este descubrimiento para esta región en España y para el mundo en general en términos de lo que es el patrimonio cultural suacuático y además pues algo de lo que mencionabas ya al final y que es importante en la actualidad por el hecho de que vinculamos no solamente la arqueología a otras disciplinas como la historia u otra sino también la parte tecnológica como se está tratando de incorporar los avances tecnológicos a este desarrollo sobre todo con un museo que permita no solamente conservar todo este material in situ del yacimiento sino que además permitiría que la población que quizás en otros espacios no tiene acceso a este tipo de información pues con un museo como el que se está planteando les daría la posibilidad a ellos también de poder informarse sobre él y además que no sería necesario sumergirse propiamente en el sitio sino que pues podríamos imaginarnos el sitio de manera virtual vamos a pasar a las preguntas tenemos ya una pregunta de Rafael Reicher bueno tenemos dos preguntas si han podido establecer la relación que existe entre algunas anclas encontradas y naufragios específicos PE de la época moderna y su segunda pregunta si se puede considerar la bahía también como un lugar de comercio ilícito bueno muchas gracias por la pregunta de la compañera respecto a la primera realmente el material de época moderna sobre todo de anclas es el más escaso que hemos encontrado la bahía apenas hay bueno digo apenas porque el registro es tan amplio que dentro de ese registro el material moderno es apenas seis o siete anclas que no por el momento no se han podido relacionar con una con un posible naufragio o varios posibles naufragios simplemente están están conservadas in situ pero sin aparente relación con naufragios y respecto a la segunda pregunta se puede considerar el portichol como tal creo que sí porque ha sufrido durante 60 años prácticamente un un expolio incontrolado de material que si ahora mismo tuviésemos sería sería mucho más sencillo para para todos poder establecer hipótesis y y y demás cronologías precisas pero que por el retraso que ha tenido la ley de patrimonio en este país no no se ha llevado a cabo entonces lo que intenta este proyecto como como tantos otros es en primer lugar investigarlo como como bien decía el profesor nieto el lunes para después protegerlo y ponerlo en valor y y que intentar que no suceda esto por lo menos con con más asiduidad que que antes jorge no sé si puedes dejar de compartir la pantalla para que te podamos ver y seguir en el lo siento ahora aquí tenemos un comentario de marta fons dice que muchas gracias jorge una exposición muy clara y didáctica a ver si tenemos más preguntas todavía no te veo otro comentario que queríamos hacer mientras jorge activa su cámara es que bueno hay algunos algunos datos o información relacionada con con la isla como tal te vemos jorge vale gracias la como tal sobre algunos hallazgos o enterramientos que se encuentran en la isla no sé si ustedes lo que llevan de la investigación han relacionado o correlacionado estos hallazgos que se han encontrado en la isla como tal terrestres con lo que han encontrado sumergido la relación es clara o sea relación tiene que tener porque si no no habría tal cantidad de registro subacuático en un entorno terrestre donde hay tal registro subacuático entre ellos enterramientos incluso enterramientos humanos entonces es lo que he comentado durante mi intervención que la investigación de la isla está pendiente ya que no se ha llevado a cabo nunca nunca se ha llegado a excavar la isla en estos años simplemente se han hecho prospecciones de visu que han denotado esos hallazgos en superficie entonces imaginémonos el potencial que puede tener este conjunto si se llega a hacer una excavación científica en la isla para poder como bien dices Rita en relación los hallazgos de la misma con el repertorio subacuático que tiene el sector sur y hasta el momento hasta el momento únicamente se ha investigado la parte sur de esta bahía entonces las relaciones la tenemos clara sobre todo en dos cronologías en cronología tardorroma